¡Misca! 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 Hola chavalines ¿Cómo están? Yo no tengo parante ni un peso, pero si puedo darte solteos para carajo lo que diga alguno que yo soy Corina cumplo yo no quiero ser con atributos, pero si quiero darle su día porque todo que tenga su día tu 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 Y bueno chavalines ¿Cómo ven? Hoy felicidades felicidades 100 suks y voy a sortear skins de Hammonds Hooks entonces lo primero que deben de hacer es vamos con el paso bueno estos son todos los pasos chavalines espero que tomen captura y para que no se complique bueno, lo primero que van a hacer es suscribirse, estar suscrito a mi canal si? por los 100 suks, oye? ah bueno, ahí 600 suks entonces dos seguirme en mi instagram aquí ustedes lo voy a dejar abajo en la descripción instagram safranac pagina y yo creo que desaparece en mi canal porque lo configure o algo así entonces también cualquier duda problema me lo pueden mandar en mi correo yo creo que también lo puse ahí es que lo modifique desde desde la computadora y no sé si ya se actualizó no sé entonces tres tocar la campana y estar activo en instagram y youtube porque la próxima porque el el viernes digo el ganador lo voy a sostener yo así y su y entonces y entonces el que le diga el va a ser el ganador de las skins de amor y vale fue una tarjeta de google play pero dije mejor cuando llegue a los 500 suks primero voy a dar esto que tiene más valor y hay muchos que ahorita como amor de tal y moda les puede ajustar más entonces vamos a mi intag chavalines este es mi instagram safranac pagina espero que también tomen captura o vayan rápido a sus a seguirme tengo cuatro subs tengo otro pero este es el oficial para mi canal porque luego una estamos listando y el otro es más privado pero estén aquí alertas que voy a poner historias para que se den cuenta chavalines entonces vamos ya a buscar el archivo para que yo se los pueda enviar y digan que no es fake aquí está analizador de espacio lo primero que yo como yo ya tengo el archivo pero para que se gane y no sabe cómo ponerlo es bueno aquí aquí tengo todas mis skins de amogus que es por ejemplo aquí skin amogus que es lo mío no es fake no es hack nada de eso obviamente puede traer virus esto si es normal 100% reina este es de chavalines y ahora nos vamos y después de aquí de meterse a un explorador de archivo tienes que irte a un descomprimidor como mirror que son más serios y más fáciles de creer y bueno aquí tengo toda la skin gratis entonces los tengo aquí una vez metiéndose aquí ahí mismo en explorador de archivo te va a mandar tú vas a tomar que copiar ahí mismo lo vas a poder pegar y aquí mismo fácil te lo va a enviar entonces de aquí vas a poner aquí por lo menos y aquí como saben se los voy a poner poder enviar por uno de estos entonces nos vamos a window y bueno aquí vamos a tener todo ya listo con la parte multa entonces de aquí no importa que se la tengas yo como tengo un samsung a 10s me voy a mirar al android almacenamiento interno y vamos ya aquí chavalines y nos vamos a almacenamiento interno obvio es de samsung no se como pueden hacer espero que puedan controlar si nos vamos a almacenamiento interno todo lo que tengo aquí es download y aquí voy a tener esto y aquí mismo se los voy a poder enviar pero también con esto pueden seguir mis pasos para que luego se esperen unos cuantos minutos y se puedan meter a among us y tener el skin y bueno vamos a among us y muy bien ya veo listo en el among us lo único que tenemos que hacer es crear espera unos minutos y para que veas aquí que no tengo nada ya nos vamos acá y de una vez todavía no se va a poder esperar pero tú lo vas a tener espera así que todavía voy a mejorar unos deditos pero si vas a poder tener todas tus skins completamente gratis pero hay que esperar unos minutos yo me adelanté un poquito para grabar en el video por tu tienes que esperar y así bueno cualquier duda sugerencia me lo mandas en mi correo que está en la sala de mi canal que yo puse y ahora voy a mandar unos saluditos rápidamente gracias 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 espero que estés participando escuches mi video y también agua todo como todo también también el chat espero que también esté viendo mi video y de like y para que pueda participar gracias este me da las gracias de que se ha suscribido también voy a felicitar a Johnny un gran abrazo porque su video él me felicito y lloré y bueno y el sorteo Johnny y gracias Johnny y él me dijo checan aquí una buquecita aquí voy a poner muchas animaciones me digo Johnny Yete y el sorteo ya están sin su pues ya 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 el sorteo ya ya está tío Johnny aplausos felicidades David es un amigo que es todo lo que están muy activos el canal espero un fuerte abrazo y sigamos creciendo en este canal y adiós chavales 3 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2